Tras el escándalo que se armó en Puerto Progreso por asaltos cometidos por pandilleros, el Congreso del Estado estaría implementando medidas más severas para detener estas actividades ilícitas, como lo es el fortalecimiento de las corporaciones policíacas, además de establecer leyes que permitan que los delincuentes, una vez detenidos, permanezcan encerrados hasta que concluya su proceso penal, sino en libertad como se practica en la actualidad. Son conocidos, inclusive hasta los propios vecinos los atarapan antes que la policía y como decimos los ciudadanos entran y vuelven a salir y no pasa nada. En ese sentido necesitamos trabajar para fortalecer a las policías municipales que podamos detener a estos ladrones y que puedan pasar su proceso penal encerrados. En entrevista para Grupo Eclipse, la diputada local, Lila Frías, reconoció la falta de capacidad de las policías municipales para atender estos actos y reiteró la obligación del Poder Legislativo para que los elementos policíacos de los municipios cuenten con las herramientas para hacer frente ante tal situación. No tienen equipamiento, no están preparados para atender esas necesidades y es lo que nosotros tenemos que garantizar en la legislación, que las policías, los policías que sean contratados en los municipios cuenten con las herramientas y cuenten con la capacitación necesaria para hacer su trabajo. Con imágenes de Roquecoco para Eclipse Televisión, Belén Pérez. ¡Más para la verga! ¡Aquí no están diciendo nada! ¡Más para la verga!